¿Qué es el Golfo de Coquivacoa? Entonces, por fortuna todavía no estamos en discusión en cuanto a lo que es el Golfo de Coquivacoa. Allá no hay una sentencia ni en ningún laudo porque Colombia decidió junto con Venezuela que la única vía para solucionar esa controversia era la negociación. Eso está ahí como en stand by o en veremos. Pero es claro que históricamente se han ido redefiniendo lo que son nuestros límites en detrimento a lo que en principio teníamos. Creo que la reflexión que se genera ahora con todos estos hechos es la necesidad del establecer una política integral muy bien definida, muy bien pensada de lo que es el litigio estratégico internacional de Colombia. Porque esta sentencia que, como vemos a todas luces, afecta los intereses nacionales se suma a lo que es otros momentos súper complejos dentro de la política exterior colombiana que han existido, como muy bien lo referías, o que están por venir.